No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la... ¿Conseguiste lo que te pedí? Mire, y para el que tú quieras, el expediente es el miliciano Eso no es asunto tuyo, ¿lo tienes? ¿O le vas a tener que pedir la segunda a algún compañero tuyo? Aquí tengo el expediente del tipo Míralo Exe homo, he ahí el hombre Proceda Música maestro Mira, Cuchillo de Monte Tú como que no piensas pagarme mis reales ¿Qué real es nada, chico? Ah, te vas a poner payasito ¿Payasito qué? Tú me dejas la tripa porque real no hay Es la discusión, vale No se meta No se meta, no se meta si quieres estar sano Ah, pues... Ah, te me vas al sano ¿Qué es lo que? ¿Qué me vas al sano? ¿Cómo no? ¿Qué te voy a dejar? ¿Qué? Vale, ¿qué? ¡Qué dice tranquilo! Música maestro Ahora es que empieza el verdadero show Luce Cámara Acción Venga, caracito Vente, pues Cójate, pasa a ti, ven Vente, se fue el alto Vente Vente Me cortaron Me hirieron Vente, vente Vente, vente Suelta el cuchillo Suelta el cuchillo Suelta el cuchillo Suelten ese hombre ¿Para dónde me llevas? Mira, que te quedes quieto, chicos Que tú vas a ver cómo te vamos a tranquilizar Pero, ¿qué pasa? Yo tengo mis derechos Yo tengo mis derechos Mira, tú estés aquí con mal piel Porque tú tenías fama de ser tracalero Pero no asesino Pero es que yo no maté a ese tipo Yo no lo maté Yo se lo estoy diciendo Yo no lo maté Todo el mundo dice lo mismo Pero es que yo no lo maté Yo lo único que hice fue meterme Para la pelea Hace todo Yo no lo maté Mira, acuálate Deja la chulladera, por favor Suelten a ese hombre Esa vía que tienen que llevar Para ver A ti te he mentirio No seas que aparte Aparte que mataste al tipo También heriste a este hombre Yo no he hecho nada No, no En las carnes No se echaba al pico El desgraciado ese Fui yo, imbécil No, no, no Ningún rícola Mi mamá va dejando la piropiadera Me hace el favor Que yo no vine para acá Están hablando con usted Estoy buscando a Denicio Azcárate Pero no lo veo Bueno, él se lo llevaron Hace rato a la enfermería Según Y que tenía un dolor de tripa Muy fuerte Ay, pobrecito De verdad Ay, qué desgracia Ay, yo quiero entrar a la enfermería Yo quiero ver a mi grandote Mira, mi amor Lo que pasa es que Yo no creo que tú puedas entrar para allá Pero déjame Déjame hablar con el director A ver si Ay, sí Dale Gracias Ay, Tibisay Luz, manita Tú y yo otra vez En este Viacruz Y qué fastidio ¿Cómo está tu marido? Bueno, imagínate Tiene un dolorón de estómago Ahí lo dejé en la enfermería Ay, mana Qué casualidad Qué casualidad Que el mío está igualito Sí Ay, sí, qué locura Para mí Que es que la comida Que le dan aquí Está toda pichacosa Esos pobres hombres Tienen esa tripa, tú sabes Y toda envenenada Ay, ¿tú crees? Claro Ay, no sé, chica Pero de verdad Yo estoy mal, mal Con lo de mi marido Mira, con decirte Que no sé si es apendicita Y si lo van a operar o no Ay, no sé yo ¿Cómo que voy a tener Que pedir ayuda a alguien? Pero, ¿pero a quién? Ay, no sé Ah, bueno, Ezequiel será, ¿no? Ah Y esta se hace La muy preocupada Por su macho Pero no deja el pega Pega con el Ezequiel Ella como que tiene Una cosa como ese hombre Hombre con suerte Mira Tu otra mujer Está allá afuera Quiere verte ¿Pero qué? Se encontraron las dos Bueno, allá la ve Las dos hablando Ay, Dios mío Ojalá que Ojalá que se les haya ocurrido Nombrarme a mí Mira, pero ven acá Júntalas Háblate con las dos Quien quita que a las dos Le dé por compartirte No vale Estás loco Nada está compartiendo Nada a ese par de mujeres Mira, Tibisay es una celosa Y lo único que se diga Si esas mujeres se encuentran Y se llegan a enterar Bueno, se matan Bueno, se matan No, me van a matar A mí primero Demasiada suerte No, mi hermano Es que esto es complicado Es difícil Porque, porque Tibisay Es pasión Es locura Disparate ¿Me entiendes? Y luz, bueno Luz es paz Pasión y dulzura Bueno, pero Lo que tienes que hacer Es dame una a mí No, vale Pero tú eres loco Como te voy a estar yo dando Tú eres un falta de respeto No, hombre, mire Yo más bien lo que necesito Es que me ayudes ¿Me entiendes? Me ayudes con las dos, vale Porque yo quiero Yo quiero seguir estando Con las dos Échame una mano, vale Échame una mano Mire, yo cuando salga de aquí Yo, bueno Yo te prometo Que yo te voy a recompensar Ahí cuadramos algo Dionisio Espérate Vino a visitar la China Prepárate Porque vino vestida Para matar Sí Mejor matar a esta desgraciada O por traidor O por embustar O por parzante Bueno, ya va, ya va ¿Qué pasa, Timisai? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que descubrí Que tienes otra mujer Ay, papá Yo voy a preparar La enfermería Porque aquí lo que va A correr es sangre Por eso fue que me dejaste ¿Verdad? Porque la preferiste a ella ¿Quién es Dionisio? ¿Quién es esa Quitamarido? Dímelo Que nada se guarda Que todo te brinda Celebrar la vida Celebrar la vida Segundo a segundo Ah, que iba a pensarlo Dionisio Oscar Te metiendo su vida entera En un bolso Hay que ver que esto De la cárcel es bien feo, ¿no? No te quejes No te quejes Mira que esto Te sirvió para que Tus dos lobas No se encontrara Mira, allá afuera La cosa se te va a poner Más difícil, ¿oyó? No, hombre Mira, ni te preocupes por eso Porque imagínate Tú, si esas dos mujeres Vinieron aquí Se hablaron Se encontraron Se saludaron Y no se dieron cuenta Que al que venían a visitar Era a mí No, mire, eso no va a pasar Y si en algún momento Eso llegara a suceder Por lo menos ahí tengo Espacio para salir corriendo Eso es verdad No, pero en serio Mira Escoge uno Quédate con una Mira No lo hagas por ti Hazlo por ella Tarde o temprano Se van a enterar De la verdad Y van a salir lastimadas Ya, ahora cuéntame ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo eso? Mira Esas dos mujeres Juntas Juntas Son perfectas para mí El día que una de ellas No esté Ese día Se acabó todo Sí, pero que igualito Se va a acabar todo Si te descubren O qué crees tú Que va a pasar Cuando tú salgas Por esa puerta Y estén las dos Juntas esperando No se tiene que preocupar De eso Mira, eso está todo cuadrado Yo hablé con Tibisay Yo le dije a Tibisay Que no se pareciera Por aquí Que en cuanto yo saliera Iba derechito A donde ella estuviera Que me esperara por allá Así que eso no va a pasar Mira Eso está todo cuadrado No te preocupes A ver Aquí está todo No te preocupes No te preocupes